Yo era muy joven, no recuerdo bien mi edad, cuando un día llegó una pareja a visitar a mi casa, a la casa de mis padres. No recuerdo si llegaron a comer o no. Convivimos un rato y antes de que ellos se retiraran, recuerdo muy bien que nos pusimos de pie y él, llamado Juan, dijo, John, tú un día vas a predicar la palabra de Dios, tú un día vas a ser un misionero, alguien que predique a la gente de la palabra de Dios. No recuerdo qué más hablamos, no recuerdo si oró por mí o no. Ellos se fueron, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón. Hasta hoy en día, esas palabras tuvieron un impacto en mi vida. Él declaró algo positivo sobre mi vida. Yo tenía apenas 17 años cuando empecé a enseñar en los estudios bíblicos de los jóvenes en la iglesia y así siguió. Los palabras de John tenían mucho peso sobre mi vida. A veces se nos olvida que nuestras palabras no son simplemente palabras, son palabras que impactan la vida de otras personas y sobre todo la vida de nuestros hijos, de los niños. A veces se nos olvida y he escuchado muchas veces que se dice a los niños, malcriado, no vas a servir para nada, nunca será nada de ti. Esas palabras también tienen un peso sobre los niños. Cuidemos muchísimo nuestras palabras. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, que no hablemos nada destructivo, sino que todo lo que hablemos sea para bien, para edificar a las personas que nos escuchan. Seamos personas, tanto yo como usted, que edifique con palabras. Y las palabras que proclamamos, las palabras que decimos a otras personas, sean palabras que tengan poder para elevar a las personas. ¿Tienes el poder de elevar o de destruir? ¿Qué vas a hacer? Que Dios nos dé gracia y sabiduría para hablar solamente y sobre todo a nuestros hijos y a los que nos escuchan, palabras edificativas para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.